8. Fórmula 86. Ratonizador de acción retardada. ¡Los niños son repulsivos! gritó la gran bruja. ¡Nos desharremos de ellos! ¡Los borraremos de la faz de la tierra! ¡Los echaremos por los desagües! ¡Sí! ¡Sí! entonó el público. ¡Deshacernos de ellos! ¡Borrarlos de la faz de la tierra! ¡Echarlos por el desagüe! ¡Los niños son asquerosos y repugnantes! vociferó la gran bruja. ¡Sí! ¡Sí! corearon las brujas inglesas. ¡Son asquerosos y repugnantes! ¡Los niños son sucios y apestosos! chilló la gran bruja. ¡Socos y apestosos! gritaron ellas, cada vez más excitadas. ¡Los niños huelen a caca de perro! chilló la gran bruja. ¡Buu! gritó el público. ¡Buu! 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 ¡Peor que la caca de perro! chilló la gran bruja. ¡La caca de perro huele a violetas y a errosas comparada con los niños! ¡Violetas y a errosas! canturrió el público. ¡Aplaudían y victoreaban casi cada palabra pronunciada desde la tarima! La oradora las tenía completamente fascinadas. ¡Hablar de los niños me dan ganas de vomitar! chilló la gran bruja. ¡Sólo pensar en ellos me dan ganas de vomitar! ¡Traedme una palangana! La gran bruja hizo una pausa y lanzó una mirada feroz a la masa de caras ansiosas. ¡Ellas esperaban más! ¡Así que ahorra! ladró la gran bruja. ¡Ahorra! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan huiguantesco para librarnos de todos los niños de Inglaterra! Las brujas emitieron sonidos entrecortados y boquearon. Se miraron entre sí y se dedicaron vampíricas sonrisas de emoción. ¡Sí! vociferó la gran bruja. ¡Les vamos a dar de agarrotazos y de latigazos y vamos a hacer desaparecer a todos esos malos dientes enanos de Inglaterra! ¡De un golpe! ¡Yupi! gritaron las brujas aplaudiendo. ¡Sois genial, oh grandeza! ¡Sois fantabulosa! ¡Callaros y escuchad! gritó la gran bruja. ¡Escuchad con mucha atención y que no hayan malentendidos! El público se inclinó hacia adelante, ansiosas por saber cómo se iba a realizar este prodigio. Todas y cada una de vosotras, tronó la gran bruja. Tiene que volver a su ciudad inmediatamente y renunciar a su trabajo. ¡Timitid! ¡Retirraos! ¡Sí! ¡Sí! gritaron. ¡Lo haremos! ¡Renunciaremos a nuestros trabajos! ¡Y después de que hayas tengado vuestros trabestos! Continuó la gran bruja. ¡Cada una de vosotras saldrá a comprar! Hizo una pausa. ¡A comprar! ¡A comprar qué! gritaron. ¡Decidnos, Eugenio! ¿Qué debemos de comprar? ¡Confiterrías! gritó la gran bruja. Confiterrías son tiendas de dulces. ¡Confiterrías! ¡Vamos a comprar confiterrías! ¡Qué truco tan brillante! ¡Cada una de vosotras se comprará una confiterría! ¡Compraréis las mejores y más respetables confiterrías de Inglaterra! ¡Sí! ¡Sí! le contestaron. Sus horrorosas voces eran como un coro de tornos de dentistas taladrando todos juntos. ¡No quiero confiterrías de tres al cuarto! ¡De esas pequeñitas y abarrotadas que venden tabaco y periódicos! gritó la gran bruja. ¡Quiero que compréis solo las mejores tiendas llenas hasta arriba con pelas y pelas de deliciosos garramelos y exquisitos bombones! ¡Las mejores! gritaron. ¡Compraremos las mejores confiterías de cada ciudad! ¡No tendréis dificultad en conseguir lo que queréis! ¡Gritó la gran bruja! ¡Porque ofreceréis cuatro veces más de lo que valen y nadie rechaza esa oferta! ¡El dinero no es problema para nosotras las brucas! ¡Como ya sabéis, me he traído seis baúles llenos de billetes nuevecitos y crujientes! ¡Y todos! ¡Añadió con una risita siniestra! ¡Todos hechos en casa! Las brujas del público sonriendo, apreciando la broma. En ese momento, una estúpida bruja se puso tan excitada ante las posibilidades que ofrecía al ser propietaria de una confitería, que se levantó de un salto y gritó, ¡Los niños vendrán a mi tienda como borregos, y yo les daré caramelos y bombones envenenados y morirán como cucarachas! La sala se quedó silenciosa de pronto. Yo vi que el diminuto cuerpo de la gran bruja se ponía rígido de rabia. ¡¿Quién ha dicho eso?! Aulló. ¡¿Has sido tú, la de allí?! La culpable volvió a sentarse rápidamente y se tapó las caras con sus manos como garras. ¡Tú, rematada imbécil! chirrió la gran bruja. ¡Tú, espantado, chinceso! ¡No te das cuenta de que si vas por ahí envenenando niños, te cogerrán a los cinco minutos! ¡Nunca en mi vida he oído se me canta chorrada su carrera por una bruja! Todas las demás brujas se echaron a temblar. Estoy segura de que pensaron, como yo, que las terribles chispas candentes iban a empezar a volar otra vez. Curiosamente, no fue así. ¡Si se me canta tontería es lo único que os ocurre! El tronó la gran bruja. ¡No me extraña que Inglaterra siga estando enfestada de asquerosos chiquillos! Hubo otro silencio. La gran bruja miró con ferocidad a su público. ¡No sabéis! ¡No sabéis! Le gritó. ¡Que las brujas solo tragamos con maquilla! ¡Lo sabemos! ¡Vuestra grandeza contestaron todas! ¡Por supuesto lo que sabemos! La gran bruja se frotó las huesudas manos enguantadas y gritó. ¡Así que cada uno de vosotros serán propietaria de una magnífica confitería! El siguiente paso es que cada uno anunciará en el escaparate de su tienda que en cierta fecha será la gran inauguración y habrá caramelos y bombones gratis para todos los niños. ¡Acudirán como moscas estos brutos glotones! Gritaron las brujas. ¡Se pegarán por entrar! ¡Luego! Continuó la gran bruja. ¡Os prepararéis para la gran inauguración! Poniendo en vuestros caramelos, bombones y pasteles de vuestras tiendas ¡Mi última y más grandiosa fórmula mágica! ¡Se llama fórmula 86! ¡Ratonizador de acción retardada! ¡Ratonizador de acción retardada! ¡Correarán todos! ¡Ha vuelto a conseguirlo! ¡Su grandeza ha confeccionado otro de sus maravillosos niñicidas! ¡Cómo se prepara, oh genial maestra! ¡Egercita la paciencia! respondió la gran bruja. ¡Primero voy a explicaros cómo funciona mi fórmula 86! ¡Ratonizador de acción retardada! ¡Escuchad con atención! O escuchamos, vocearon las otras, que ahora estaban saltando en sus sillas de pura excitación. ¡El ratonizador de acción retardada! ¡Es un líquido verde! explicó la gran bruja. Y con una sola gotita en cada carramelo ¡Y con una sola gotita en cada carramelo! ¡Bombón será suficiente! ¡Esto es lo que sucede! El niño come un bombón que contiene ratonizador de acción retardada. El niño se va a su casa encontrándose bien. El niño se acuesta encontrándose bien aún. El niño se levanta por la mañana y sigue estando bien. El niño se marcha al colegio y todavía está normal. La fórmula, ¿comprendéis? Es de acción retardada y todavía no le hace efecto. ¡Comprendemos, oh talentuda! Gritaron las otras. Pero, ¿cuándo empieza a hacer efecto? Empieza a hacer efecto a las nueve en punto. ¡Cuándo el niño está llegando al colegio! Gritó la gran bruja triunfante. ¡El niño llega al colegio! ¡El ratonizador de acción retardada! Empieza a hacer efecto rápidamente. El niño comienza a encogerse. Comienza a salirle pelo por el cuerpo. Comienza a crecerle un rabo. Todo esto sucede en veintiséis segundos exactamente. Después de veintiséis segundos, el niño ya no es niño. ¡Es un ratón! Gritaron las brujas. ¡Qué idea tan fantabulosa! Las clases serán un herviderro de ratones. Reinará el caos en todos los colegios de Inglaterra. Los profesores se pondrán a dar brincos. Las profesoras se subirán a los pupitres, levantándose las faldas y chillando. ¡Socorre! 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 Sí, 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 bociceraron las otras. ¿Y qué sucederá a continuación a todos los colegios? Gritó la gran bruja. ¡Decídnoslo! ¡Clamaron! ¡Decídnoslo! ¡Oh, talentuda! La gran bruja estiró su escuálido cuello y sonrió al público, mostrando dos hileras de dientes puntiagudos y ligeramente azulados. Alzó aún más la voz y gritó. ¡Aparecen los ratoneras! ¡Ratoneras! exclamaron las brujas. ¡Y el caos! gritó la gran bruja. ¡Todos los profesores corren de acá para allá! Comprando ratoneras, poniéndoles el queso y colocándolas por todas partes. Los ratones mordisquean el cuezo. Los muelles saltan por todo el colegio. Las ratoneras hacen clac y las cabezas de los ratones ruedan por el suelo como canicas. En toda Inglaterra, en todos los colegios de Inglaterra, se oirá el chasquido de las ratoneras. Al llegar a este punto, la horrenda gran bruja empezó a bailar una especie de danza brujeril de un lado a otro de la tarima, golpeando el suelo con los pies y dando palmadas. Todo el público acompañó las palmadas y el pateo. Armaba un estruendo tan grande que yo pensé que, seguramente, el señor Stringer lo oiría y vendría a llamar a la puerta. Pero no fue así. Entonces, por encima del ruido, oía la gran bruja cantando a voz en cuello una perversa canción. A los niños hay que destruir, hervir sus huesos y su piel freír. Desmenuzadlos y trituradlos, estrucadlos y machacadlos. Con palpos macuicos, tenles pompones, vecicles, come a los muy platones. Llenadles bien de dulces brincosos y de pasteles empalagosos. Al día siguiente, tontos, tontuelas, irán los niños a sus escuelas. Se pongan roca con la amapola, una niñita mi sale el culo. El niño pone el carro del hielo y grita, ¡Auxilio, me sale el pelo! Y otra berrilla al poco rato. Tengo bigotes como gato. Un niño alto dicen cuimiento. Cielos que pasan, estoy encuqueando. Todos los niños y las niñitas, en vez de brazos tienen patitas. Y de repente, en un instante, solo hay ratones, ningún infante. En los colegios, solo hay ratones, correteando por los rincones. Enloquecidos, los profesores gritan, ¿Por qué hay tantos ruedores? A los papitres soben ansiosos. Y chillen fuera, bichos odiosos. Que alguien traiga una ratonera, trae el queso de la casera. Los ratones tienen un muelle fuerte, que salta y suena a muerte. Y su sonido está musical. Es una música celestial. ¡Gracias de hoy! Ratones muertos por todas partes, gracias a nuestras perversas artes, los profesores buscan con gran cariño, pero no encuentran un solo niño. Gritan al curro, ¿A dónde han ido todos los niños? ¿Qué ha sucedido? Es en verdad un extraño caso. Es en verdad un extraño caso. ¿Dónde se ha visto tanto retraso? Los profesores ya no saben qué hacer. Algunos se sientan a leer. Y otros se echan a la basura a los ratones con gran premurra. Mientras las rojas gritaban hurrah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!